En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser sus discípulos y misioneros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, hablar de esa manera, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta, y viendo que lo seguían, le preguntó, ¿qué quieren? También ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró, fue a su propio hermano Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Que nobles el gesto del Bautista, Indicarle a dos de sus discípulos, cuando ve a Jesús pasar, Que era el Cordero de Dios, Que era el Mesías, por el que él vino a preparar los caminos, Y por eso los estimula, Desprendiéndose de sus seguidores, Para que vayan tras las huellas de Jesús. Y al acercarse, manifiestan una profunda curiosidad. Maestro, ¿dónde vives? Quisiéramos también nosotros, Interesarnos por Jesús, Y recibir de la vida del Maestro esa respuesta. Vengan y lo verán. Quiero que ustedes mismos lo comprueben. No les exijo, no los comprometo a algo, Sino después de su discernimiento, Con el concurso de su libertad, Con sus facultades plenamente activadas, Para que el día de mañana, Se consagren a esta vocación de misioneros, Con alegría, No forzadamente, ni con fingimiento. Pidamos que también nosotros, Podamos hacer esta experiencia, De ver dónde está Jesús, Y de quedarnos con él. No sólo por un día, Por el resto de nuestras vidas. Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que siempre nos invita a seguirlo, Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.